Pol como estan? Yo soy Gyanseo y mi gente en este video les voy a traer lo que es todos los lugares mas chetados en las alturas de Cyber Hunter y tambien donde mas la gente hoy en dia campea asi que sin mas charloteos empecemos no te olvides de darle suscribirte, activar la campanita darle me gusta y comentarle que tipo de video quieren que haga y hasta la proxima, se o se va, bye gente no te olvides de suscribirte, activar la campanita no te olvides de suscribirte, activar la campanita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.